La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanos, estar una vez más en este su programa, La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden siempre orar por este canal, por Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Oren por las intenciones de este canal, apoyen a la sustentabilidad del mismo. Este canal no es comercial, sin embargo, tiene un montón de gasto para poder sacar este contenido, esta señal que te está llegando hasta tus hogares. Llama, llámanos aquí y dona cualquier cantidad y conviértete en un donante recurrente que todos los meses, pues nos haga llegar 500 pesitos, 1000 pesitos de tu presupuesto y hace la diferencia ese pequeño presupuesto en nosotros. Así que muchas gracias, muchas gracias por tus donaciones y sobre todo por las oraciones, por este canal, por su director, el reverendo Padre Kennedy y por todo el personal que elabora en él. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un elemento que en la Biblia no se sabe si realmente existió o si es y ha sido toda una simbología a través de la historia de la salvación hasta nuestros tiempos. Y es que vamos a hablar de la Torre de Babel, de la Torre de Babel. Si tuviéramos tiempo ahora aquí en la televisión, pues pudiéramos ir al Génesis y leer todo lo que implicó y lo que pasó, ¿verdad? Pero creando el contexto un poquito, y sé que todos recuerdan el evento y los invito a que lo busquen y lo estudien y lo profundicen un poco más, pues el hombre, después de haber pecado, pues se llenó de mucha soberbia, de mucho engreimiento, como diríamos los dominicanos, quiso ser como Dios porque le quedó instalado en su interior al hombre primitivo, a Adán, a Eva, a su descendencia, esa mentira que probablemente la serpiente siguió instalando en la descendencia de Adán y que fue que podían ser como Dios, podían ser como Dios. Bueno, y entonces dicen que el hombre que lograba desarrollo, que estaba bien cerca del origen, se desarrollaba grandemente y entonces creó una torre para llegar al cielo, para verse tan grande y alto como el Santísimo. Y dicen que esa torre, el Señor la confundió, confundió a todo el que estuvo en ella y trabajando en ella y de entonces de ahí surgen las lenguas. Y hoy tenemos la diversidad de idiomas que hay en el mundo y viéndolo desde el punto de vista cristiano, pues tuvo origen en la confusión de la torre de Babel. Muchos lingüísticas, lingüistas, antropólogos, historiadores, de muchas maneras han estudiado el origen de la lengua, del lenguaje. Y hay muchas teorías, ya casi ni se investiga porque se ha profundizado tanto y no se ha podido concretizar una teoría aceptable por toda la comunidad antropóloga y lingüística mundial. Por eso suscitan muchas teorías de cómo se originó el lenguaje. Unos dicen que por nuestros padres primitivos imitar los animales, pues así se surgió la lengua. Otros dicen, de las teorías más aceptadas, que por el impulso natural de querer expresar lo que se quiere, pues entonces también de ahí, de igual manera, surgió el lenguaje. Pero lo real es que nosotros nacemos estructurados para tener un lenguaje porque el lenguaje es un don que Dios le da únicamente al ser humano. El elemento realmente diferenciador del hombre con el resto de los animales, porque nosotros, por ser hombres, pertenecemos al reino animal. El elemento diferenciador que tenemos del resto del reino animal es el lenguaje. Hay personas que también mencionan la inteligencia. Y bueno, la inteligencia, otros animales, otros organismos que pertenecen al reino animal también la tienen porque cazan y crían, cazan y crían. Pero solamente los seres humanos Dios nos da el don del lenguaje. ¿Y qué hace el lenguaje en nosotros los seres humanos? Hace que transfiramos, que hagamos una transferencia de lo que aprendemos. Hace que nosotros podamos construir el pasado en un presente y declarar un futuro. El lenguaje es el elemento por el cual nosotros podemos construir, crear y recrear lo que queremos. Gracias al lenguaje es que todo está creado. Tú y yo estamos creados en el lenguaje. Estamos creados en una conversación. En una conversación. Y traigo este programa especial porque todos los días me preocupa más cómo la humanidad, pero me voy a ir a lo específico, cómo en nuestro país, la República Dominicana, las autoridades no están teniendo control responsable sobre el lenguaje que se usa en los espacios públicos a través de la programación pública de la TV, de la televisión y a través de las programaciones públicas de la radio nacional y la televisión nacional. Es increíble escuchar y ver contenidos de cualquier tipo diciendo cualquier cosa y describiendo cualquier realidad sin ningún control. Sin mencionar las redes sociales que al parecer en nuestro país no conocen que aún eso, que entre comillas es absoluta libertad, no lo es. Que los estados, si tienen políticas serias e interesadas, pueden regular el contenido. Y si nosotros como país no hacemos lo que nos toca y empezamos a poner regulaciones al lenguaje público, nos vamos a desestructurar como nación. Y es por eso que en esta tribuna, en este canal, que es una parroquia, que es una iglesia, yo estoy alzando la voz para que nosotros como cristianos denunciemos, exijamos a nuestras autoridades que le pongan control, por favor, al contenido y a la comunicación y a la forma de la comunicación pública. Es vergonzoso y es increíble los metarrelatos que a través de las canciones actuales, específicamente de los ritmos del reggaetón y el dembow, la juventud se está construyendo. Las conversaciones de nuestros jóvenes hoy en día están todas orientadas al placer, a la concupiscencia, a la búsqueda del placer de nuestro cuerpo, a la posesión y a usurpar el cuerpo de una mujer. Pero no tan solo seducirla, sino usarla y tirarla. Cómo nuestros jóvenes hoy están haciendo uso y se están construyendo en un lenguaje de violencia, donde lo que prima es el tener para poder hacer cosas, cosas que llamen la atención y que se salgan de lo normal. ¿Cómo va a ser que nuestros jóvenes se estén construyendo en un lenguaje donde el narcotráfico y la droga se están convirtiendo relativamente en una actividad comercial lícita? ¿Cómo va a ser que nuestros jóvenes se estén construyendo en un lenguaje en el cual tener varias mujeres, practicar sexo en conjunto, robar, matar, se están convirtiendo en actividades normales y que distinguen a quien lo hace? Todo eso, todo eso está sucediendo porque las autoridades no están haciendo lo que corresponde con el uso de los espacios de difusión pública de la radio y la televisión. Hasta el internet se puede regular el contenido de lo que se difunda. En nuestro país hay una ley de cine que ha dado muchos éxitos, que nos ha estado colocando como un polo fílmico para las grandes industrias cinematográficas del mundo. De igual forma, si hay voluntad, se pueden crear leyes que estimulen la divulgación de contenidos favorables para nuestra juventud que insten a la paz, a la unidad, al sosiego, al patriotismo, al desarrollo, a la confianza, al amor, al desarrollo, al emprendimiento. Si hay voluntad, podemos de nuevo rescatar nuestros valores autóctonos, culturales, el merengue, la bachata orientada simplemente al baile, al compartir, la música que cuenta los romances idílicos, las canciones que ponen a soñar la mente, a volar el corazón, a arrugarse. Cosas que queden en nuestro corazón y en nuestra mente como un referente para poder recordar y anhelar después. Y la pregunta es que esta generación, ¿cuál va a ser la añoranza? ¿Qué va a ser lo que van a recordar cuando tengan 50, 60 años? Cuando estén con sus nietecitos y lo llegan a tener, ¿cuáles van a ser las canciones que le van a decir, papá, abuelo, que se escuchaba en tu tiempo? O si se están construyendo en ese contenido, la pregunta es, ¿dónde terminarán? ¿Dónde terminarán? La Biblia es una conversación, es un lenguaje. Dios que le da ese don único, diferenciador y exclusivo al ser humano. Es quien mejor le da uso a ese don, porque a través de él es que lo conocemos, nos comunicamos con él. Y en la Biblia está construida por ese lenguaje transferido de boca en boca. Es Moisés que debido a la historia que tiene que construir con un pueblo militante que estaba esclavizado, que le hacía preguntas y que requería respuestas, que se pone a conversar con el Padre y el Padre le revela la creación, junto con la oralidad que los viejos sacerdotes, los ancianos del pueblo de Israel, traían de generación en generación. Y Moisés recoge en el Pentateuco toda la historia de la creación, toda la historia del presente que ellos estaban teniendo y escribe una historia para el devenir. A través del lenguaje escrito, recogido en el lenguaje escrito, la oralidad de la creación, Moisés crea los fundamentos del pueblo de Dios. Y de ahí los profetas, la historia continúa. ¡Qué buen uso hicieron esos primeros lingüistas de la Biblia, de la palabra! ¡Qué bueno que recogieron! ¡Qué bueno que asentaron! ¡Qué bueno que construyeron! Moisés, con los libros históricos, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, con los libros proféticos e históricos, Salomón y el rey David, con los libros poéticos y sapienciales. Y tú, hermano y tú, hermana, ¿qué estás haciendo con tu lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje que estás permitiendo que se acentúe y que se escuche en tu hogar? ¿Cuál es el contenido lingüístico que tienen tus hijos, tus nietos, tus sobrinos? ¿Cuándo ellos expresan qué sale de ellos? ¿Sale construcción? ¿Sale destrucción? ¿Sale contribución? ¿O sale placer? ¿Sale desesperación? ¿Sale miedo? ¿Sale qué sale de la boca de tus hijos? ¿Qué tú estás permitiendo que entre a su cabeza para después se manifieste en sus labios y en sus acciones? Despierta y hazte consciente que lo que estás permitiendo que tus hijos escuchen, en ese lenguaje se están construyendo. Por favor, seamos responsables del uso que le demos al lenguaje. Solamente, no tan solo con lo que podamos leer, nos culturizamos y se nos amplía el acervo lingüístico. También con lo que escuchamos voluntariamente e involuntariamente se asenta en nosotros. Es increíble cómo estamos sometidos en cualquier espacio a esos contenidos de violencia, de nada de contribución. ¿Qué estás haciendo con tu lenguaje? Bendito sea el Señor que permite que la iglesia tenga espacios de alabanza. Bendito sea el Señor que tenemos los laudes, que nos enseñan a orar y alabar al Señor, que nos mandan a los sarmos, a que nos llenemos de otro tipo de contenido. De que en vez de decir el di, digamos, santo es el Señor y digamos, gloria a Dios. Y en vez de decir, muchacho, digamos, bendito muchacho, transformemos las expresiones culturales y aprendidas y los dominicanismos que no construyen, transformémoslos en ejaculatorias de alabanzas. Me da mucha pena cuando escucho hasta sacerdotes que tienen aprendido el diantre. Él. Y saltan con unos dominicanismos y unos regionalismos que no construyen, que no están siendo conscientes de lo que significan y de lo que hablan. Nosotros los cristianos, en todo momento, gracias a que recibimos el Espíritu Santo, debemos estar conscientes de que somos templo, vía y camino por el cual Él se derrama en los demás. Y si de usted, hermano o hermana, solo salen palabras obscenas, palabras que maldicen, palabras que desconstruyen, ¿cómo el Espíritu Santo se va a derramar en usted? Algunos creen como que los templos y las parroquias son un enchufe, que usted va y se conecta y ahí usted alaba y ahí usted habla correctamente y ahí usted usa al Señor como primera opción y como que se pone el chip del Señor cuando va a la parroquia. Y después que sale de ahí, vuelven las mismas conversaciones, vuelven las mismas ideas, vuelve la maldición, etcétera. Los improperios, etcétera, etcétera. No, nosotros, tú, yo, tuvimos un pentecostés y en ese pentecostés Pedro nos dejó saber cómo es que debemos nosotros andar los cristianos. Es que desde que hablemos se nos sienta que tenemos un fuego abrazador, que de nosotros lo que sale es esperanza a pesar de las circunstancias. Que nosotros lo que sale es bendición a pesar de las circunstancias. Es tener conciencia presente en todo momento que lo que tú dices con tus labios, eso mismo construyes, eso mismo fortaleces. La madre que maldice a un hijo, maldito quedará. El padre que bendiga a un hijo, bendito será. Por favor, haz conciencia de tus dichos, de los epítetos que use. Transforma todo eso por ejaculatoria de alabanza. Por ofertas, por ofrecimientos, por bendiciones. O quédate callado, quédate callada. Interrumpe los pensamientos que no construyan, que no te eleven. Aléjate de los contenidos que traen palabras, metarrelatos, conversaciones, que no sea que te induzcan al amor, a la solidaridad, a la compasión, a la misericordia. Aléjate de los contenidos que solo te invitan a disfrutar, solo te invitan a buscar gente fuera de tu familia. Por favor, interrumpe el tiempo que le dedicas a las series de televisión, al Netflix, a cualquier otra plataforma. No sabes de qué manera esto está induciendo en tu manera de interpretar la fe, en tu manera de interpretar la familia, en tu manera de interpretar tu rol como padre, tu rol como esposo, como esposa, como hijo, como elemento social. Nos están manipulando gota a gota con estos contenidos tan seductores, tan adictivos. Lo son. Es un desafío que tenemos interrumpirnos en el entretenimiento dirigido que nos están teniendo. Que el Espíritu Santo nos asista. Pídele auxilio y asistencia al Espíritu Santo. Pídele al Señor que te dé los dones que le dio al Rey David, que le dio a Salomón, que le dio a Moisés, que le dio a Arón, que le dio a los profetas y que le dio a San Lucas, a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Juan. A todos aquellos que tomaron lápiz, que se detuvieron a conversar con el Señor para decir, Señor, deposita en mí lo que tú quieres decirle a tu pueblo, Señor. Y el Señor hizo lo propio y a través de ello nos dejó su palabra. Pídele al Señor, Señor, envía el Espíritu Santo en mi vida, mi vida, mi cuerpo, a mi boca para que de mí solo salga lo que tú quieres que salga. Permíteme bendecir mis hijos, mi esposo, mi empresa, mi familia, mi casa, mis vecinos, mi auto, bendecir todo lo que yo toco, rodea y todo aquello donde llega mi voz, tu voz, tus manos. hagámonos consciente de que el lenguaje, las palabras hablan de nosotros, no tan solo lo que decimos. tu realidad está construida en tus creencias y tus creencias en un lenguaje, en una conversación. Tu futuro también. La base de la fe es creer en una conversación. Vivir en Cristo es vivir en la conversación más grande que se ha creado. Vivir en Cristo y tener la aspiración del cielo y la vida eterna es más hermoso que la creación misma. Qué hermoso ese relato de la creación, qué hermoso es alabar al Señor, qué grande es estar en los espacios donde se hable de santidad, de perdón, de misericordia, de bondad, de luz, de auxilio, de júbilo, de gozo, de hermosura. ¿Cuánto daríamos por cambiar los entornos que tenemos hoy por estar en entorno de paz, amor, fraternidad, gozo, dicha, solidaridad, hermandad, contribución, abundancia, salud, justicia? ¿Cuándo dejamos todo eso atrás y se convirtió en otro contenido y en otras conversaciones? Por favor, papá, mamá, seamos conscientes y responsables de lo que permitimos que nuestros hijos escuchen y en las conversaciones y los metarrelatos que hacen y habiten. Que el Espíritu Santo nos asista y que también ilumine a nuestras autoridades para que alguien se responsabilice del contenido que estamos permitiendo que se difunde en la República Dominicana. que el Señor los bendiga y la Virgen los guarde y nos asista. Hasta un próximo programa. ¡Gracias!